Buenos días, gracias por habernos quedado ahorita en el evento. Quiero comentarles cuáles fueron los criterios para asignarles equipo de cómputo a diferentes áreas. Fueron dos criterios, uno es en base a dictámenes técnicos, donde nosotros decimos que ya el estatus del equipo es malo, es decir, que ya está descontinuado o llegó a su ciclo de vida útil. Mira, pueden tener en usuario a lo mejor cinco equipos, de los cuales solamente dos examen estatus malo y son para los cuales se le da el dictamen. El segundo criterio es que ustedes lo tengan presupuestado en su PDF. Si no presupuestara un equipo de cómputo, sí es un poquito difícil que se tome ese dinero para adquirir equipo de cómputo. Pueden ver aquí en el lado izquierdo las computadoras, que hay una pequeña diferencia de estas contra las del lado derecho. Estos equipos tienen características especiales porque son para el área de comunicación social. Porque ellos manejan todo lo que es contenidos digitales, todo lo que son boletines, videos, todo lo que es multimedia. Y sus equipos deben ser con características muy especiales. Entonces, esto quiere decir que ya toda la información, todos los boletines, fotos, ya van a ser de mejor calidad y ya pueden administrar toda la información que ellos generan. Por eso es la diferencia. También les comento que ahorita es una entrega simbólica, porque ya nos llegaron el 70% de los equipos y en esta semana nos llegan los 30%. Pero a todos los que ya les estamos mencionando, que ahorita les va a decir el ingeniero a todos, les va a tocar equipo. Muchas gracias por acompañarnos.